Se va a tener dos C Te damos la batalla ayer de que si el Harley gana este torneo también Va a tener dos victorias C en Pillar Y el Pillar ahora va a valer para el Top 100 Entonces, sería muy posible que estuviera en el Top 100 con esas dos victorias C Vamos a contar, quizás Si viene otro torneo C en julio, quizás Quizás Hoy el torneo de Perú fue alguna tierra? No Bueno, ya empezamos la pelea con Perdón, Phantom Que sacó a la Inkling Contra Necro Necro que en el Civil War creo que No, no, no Perdió contra HB2 para complicar el Top 16 Al día 2 Ya está de nuevo el Losers Tiene que ganarle a un jugador de Santiago La misma situación La misma situación Solo que a la Inkling no... Es óptima No, no 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 Un poquito más de venciato, ¿eh? Si Si Buen donor Fue una buena intención de parte de phantom Pero pegó la parte suave Y terminó con su propia stock Ahora tenemos de parte de negro Tenemos el trompo Tengo buen soneo Hay negro traslado Hay negro traslado Los gatos son peligrosos de Rob Lo dejan en situaciones de combo muy Muy buenas ¿La salsa? No es malo para comerme la salsa Tenemos Uy, tenemos Bip Pup de parte de Rob Pero no le compró el no machao Se me agarre Y ahora Ay, pues si que será, pero esperó un poquito más Eso es lo que me espera porque en 80 No sé si mata, a ti Perdón, ¿cómo se llama? Bip Pup? El Buja del... ¿Qué pasa con el Buja? No, los porcentajes son creo que 121-128 contra Rob La ventana es muy chiquita Si, la ventana es muy corta Pero también incluye el tema del raid Me sorprende la elección de phantom Porque no sabía que estaba teniendo inting de nuevo Nooo, la primera La primera semana, el primer año Y ya después Nunca más vimos la ventana Y se agarró Dos muertes de parte de phantom Creo que... El no usar tanto el personaje Igual le está gustando un poco Un buen daño Acá... Ese Neraptilap Volviendo Es muy bueno Quita 30 Es bastante molesto Ay, phantom El amo de lo de Spike Como le encanta El de Spike El nuevo jab El dauntil Jab Tiene situación de guarding Yo pensé que iba a ser la cadena de dauntil Yo pensé que iba a ser la cadena de dauntil Pero bien, un poquito junto atrás Yo creo que nos deja caer a phantom Y estamos igualados Estaba con buena ventaja porcentaje phantom Pero ahora... Muy igualados Buscando el rodillo nuevo Uh... Estando volviendo muy buena Bueno, volviendo a ser una reforma de phantom Muy bien Eh... Necro Necro Que es de Valpo, ¿verdad? Si Eh... La pe... Ah, a ver si iba a ser... Muy bueno, phantom Que es bueno soñando en los aéreos Si Pega a los aéreos Como están enterrando Uh... El tequeo importante Si, el tequeo... El doble tequeo Fue muy bueno para phantom Un poquito de hambre aparte phantom Ah... Pero... Y eso pasa mucho Cuando ambos se cuelgan Uh... El 6B Creo que lo iría a matar, ¿no? Si Primer game Primer game para Necro de Valparaiso Al paraíso Bueno, le empezó un poco nuestro amigo phantom El tema de usar el personaje que ya no estaba practicando Quizá volvamos a ver a... Probablemente veamos a su Joker También acá no quieren agua Eh... Agüita, sí ¿Terminaste de comer? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Te salvo No igual guita Estaba... 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 Muerte Estaba... 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 ¡Gracias! 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 Ya, ahora sí, segundo game Phantom Network y cambió a Cloud. Este buen Machap era muy bueno para Cloud en el 4. Creo que ahí en el Master True Show era muy bueno. Yo creo que va a ser muy divertido para... ¿Por qué le ganas? ¿Por qué? Ah, ya, ahora. Chao, nos vemos. No puedo creer que la guitarra me quiera hacer. Bueno, Necro tiene bastante conocimiento en este Machap porque está en barco con el jugador Santi, que es muy buen Cloud. Perdón, aquí tengo que ir a... Bueno, creo que tuvieron problemas. Pero no pasa nada, seguimos con la pelea. Tenemos Necro, buen espacio. Buena paciencia. No le entra así tan descuidadamente a Phantom. Sabe lo peligroso que es el personaje. Phantom no va a ser de Cardi. ¡Oh! Tenemos Lock de Down to La. Fue buen daño, bastante daño. Buen Downer de parte de Phantom. No le compró el... ¡Oh! Problemas para agarrar Jairo. Es complicado cuando tiene mucho conocimiento, pero... Ya una vez lo aprende un poquito, ya es más fácil. Pero el Jairo era bastante molesto cuando estaba estirando al 100%. Tenemos agarre, control. Apple. Buscando el segundo Apple. Y llegamos a un Storm de Necro. Necro en 0%, bueno, en un poquito por ciento. Ya grab a doble Dauntil. O Apple. Fade a Dauntil. Ese Sidi un poquito dodoso. Muy buena opción delante de Necro. Ahora Fancy está tratando de lluviar. Que es la mejor opción que tiene... Close contra Lock. No dejarlo caer, ya que su recuperación es algo predecible. Tenemos ambos jugadores ahí. Tiene Limit de parte de Phantom. De otra vez está acá en el Guardian. Sí. Tratando de... Deerle algún... Un especie de ataque, pero... Necro es muy paciente. Tenemos Jairo. Bastante molesto para... Phantom. Necro que nos deja que se acerque... Phantom. El Dome es bastante peligroso y... Su mejor stop con 1 Sniper de parte de Necro. 2-0 de parte de Necro. Creo que les voy a copiar el Bracket porque... Lo han pedido para hartas veces. A ver... Contra el C. Contra el D. Ah, tengo que loquearme. No me deja... No puedo escribir porque... Me pide... Lo que... Lo intenté. Ay, llegamos... Métela... Phantom que tiene... Un excelente Joker y un excelente... Por puta. Ya, bueno. Vamos a ver la pelea ahí. Lo que mantenemos en... Esto es... Pokémon. Este matchup... Creo que es para Rob. Creo que es uno de los matchups difíciles para Meta Knight. Y... Phantom. Que yo sepa, no ha practicado Meta Knight en ese tiempo. Necro bastante paciente. Solamente Jairo. Jairo, 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 Necro. Jairo, 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 Jairo... Y... Don't Hit. Combos. Grab. Y... Aquí tenemos top. No. Alcanza a sobrevivir, pero ya... 122% Un grab. Y creo que ya... Estaría muerto... Phantom y Whis. Tenemos Jairo... Que no lo deja... No deja jugar a... Phantom. Y... Necro muy bien lo sabe. Muy paciente con el Jairo. Sabe que Meta Knight es bueno para sacar el stock off stage. Así que... Con un poco porcentaje sería bastante peligroso. Tenemos la situación de Meta Knight, pero no logra concretar nada. Jairo. Espacio Jairo. Jairo. Tenga de buen juego salenado de parte de... De... De Necro. Pero con dificultades para obtener, concretar el stock. Ojalá... Ojalá Rob... Mira... Muy buenos phantomiles. Muy buenos. Aprovechó todo el rage. Y ojalá Rob fuera del tamaño de Unipop. Por la mansa lavadora. Sight New un poquito al aire. Tenemos combo. Un buen porcentaje. Tenemos Aper Aper. Cuidado. Cuidado acá. Que Rob puede levantarse con el... Con los Aper. Y son bastante peligrosos ya en este porcentaje. Y creo que mueren. Ya tenemos estos de parte Necro. Estamos igualados. 40% de parte Necro. Un poquito de soneo. Y yo creo que va a empezar a hacer su juego de Jairo ya Necro. Un poco de paciencia. Tiene poco espacio. Tiene que liberarse un poco de espacio. Si no falta se lo puede comer a la orilla. Japs. Si, Netanay es un personaje muy barça. Que con buena paciencia logra muchas cosas. Un personaje que... Tiene un gran dominio off stage. Los cinco saltos y su aéreo son bastante peligrosos. Sin decirle el Tornado. Que queda una estupidez. Pero... Es difícil de pegar. Anda... Hay que practicarlo. Necro tratando de hacer la misma que le hizo a Benutinesto. Oh, Fantenigus que se perdió el Ney en la orilla. Tornado, Tornado. Ney. Muy buena opción de parte Fantenigus. Siento que estaba partiendo. Tornado. Pero buena paciencia. Lograba remontado. Eh... No, lo he hecho de informar que tuvimos que tener un warning a un jugador. Con dos garantías deportivas. Pero ya está todo solucionado. ¿Esto no lo ha pasado mayor? No se ha escuchado mucho desde acá. No, no. Sí, después... Fue que se levantó nomás en pleno... Como... Este tal. Como el último golpe. Y el capón gritaba como... Y se paraba. Y se acercaba. ¿Warning ni perdió? No, no, no. Warning era la siguiente... No, no, pero... Pero perdió. No, pero perdió. Con ese grito puso nervioso al... Ah, Dios. Al warning con una Mai Chao. Sí. Una Mai Chao. Mantenemos los personajes... ¿Y cuánto va? ¿2-0? 2-1. 2-1. Primero fue con Inkling y luego con Claude. Y con Claude se lo... Se lo reventó. Al Neto también le estaba ganando por alto, pero... Cantonego empezó a usar bien su Rage. Y le convió con los... ¿Le va ganando el Phantom o al Neto? No, pues Neto. Neto... Está remontando con... Con Meta ahora. Ay... No hay combo exactamente per se, pero... Igual le puede pegar alto. Solo va a perder. Aquí... Necro le sube mucho, mucho porcentaje a Phantom, pero... No lo puede... No lo puede definir. Claro que se tome. Tiene problemas con eso. Pero si juega... Harto ya. Harto ya. Tiene Harto ya. En cambio, Phantom con Rage... Ya sabéis lo que es la Masterclass en Meta Knight. Sí. Qué bueno ver un... Main Meta Knight. Porque aquí no había ninguno aquí de Santiago. El único Main Meta Knight que hay en Santiago. Renaje. Se cortó el micrófono. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh... Bastante parejo. Está mucho porcentaje que no lo puede matar. A ver si... En Santiago. Bueno... La... La... La capa. La capa. Nada, pero se me ha hecho. Uh, el da... Oh, pero no estaba listo para el Sphere. Eh... Muy poca gente está listo para el Sphere. Muy rápido. Muy rápido. Y el mono... Puede timear su subida. Sí. Todo eso es paciente. Ya... Oh, no creo que mueva. No. Oh... Salto a... Sí. No se agarró, no la va a matar, no la alcanzó, la negro un poco más animado, jugando un poquito más rápido, jugando, uuuy bien, peñó totalmente correcto su Jairo, el público muy muy animado, están como Chilla y Mercy apoyándose. Ah, no, no salió del stage, se quedó en que, una mala sesión, pared de backer pero necro entró y llegó un dos match. Uy esquivó todos los ítems de Robay. Buena movilidad. Ah, no, 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 no. No, 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 no Es difícil combinar a Rob Sí, tiene que mover mucho el cuerpo Yo he visto en los temas de los Charves que Rob le gana a Meta Knight Siendo que da la impresión que no, ya que Rob es tan grande y combiable Claro, claro, le cuesta matar por la meta Aper, Aper y lo combo, creo que faltó un doble Parecería que el combo de aquí de Aper Aper da un error No te quedo pero tiene los saltos Se quiere bajar Aper, 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 aper No, con una lectura Buscando el grab ahí, creo que Es más, es bastante fuerte este juego Sáquese Tras salir, mirada con la Aper Buena paciencia Tratándole el on roll ahí, pero Necro está muy paciente también Y creo que... Oh, no me ha hecho pero después la segunda vez Y muy bien por parte de Necro Es uno de parte de Necro Buen jugador de balcón, buen jugador nacional Y pasa... Se ve poco pero cuando viene Siempre tiene valor resultado Eh, vamos a tener... Estaba hablando con Camilo porque Igual estaba un cuido atrasado